A que no adivinan, ¿tienes regresa? ¡Chinita! 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 ¡Uno, no, no! Y ya está triunfando en todo el Perú Con sus tesoros del escenario Ella misma es Judith, Jocelyn Y de Jafa Alex Lermo ¡Vamos Perú arriba! Yo te esperé toda la noche No llegaste mi vida Yo te esperé toda la noche No llegaste mi vida ¿Qué está pasando contigo amor? Me estoy dudando mucho de ti Día y noche sufriendo estoy Por tu asunción amorcito Dime cariño Dime cariño donde me estás Quiero estar junto a ti Dime cariño donde me estás Quiero estar junto a ti Ahora que no dirás Ahora que no hablarás Yo soy tu amiga La chinita Puro corazón ¡Chinita bonita! ¡Chinita bonita! ¡Eso! Yo te esperé toda la noche Yo te esperé toda la noche No llegaste mi vida Yo te esperé toda la noche No llegaste mi vida ¡Chinita bonita! ¡Chinita bonita! ¿Qué está pasando contigo amor? Me estoy dudando mucho de ti Día y noche sufriendo estoy Por tu asunción amorcito Dime cariño Dime cariño donde me estás Quiero estar junto a ti Dime cariño donde me estás Quiero estar junto a ti ¡Cantamos! Vuelve, vuelve pronto Aquí te espero Salvemos nuestro amor Por nuestra felicidad ¡Una más! Vuelve, vuelve pronto Aquí te espero Salvemos nuestro amor Por nuestra felicidad ¡Yo quiero bailar! Con la señora Berta Hermelinda Uruchi ¡Vamos Iván Pilco! ¡Britando, gozando, bailando! ¡Qué mala elección hice Al fijarme en ti La casualidad de la vida Hizo que me enterara de tus traiciones ¿Será mi suerte o será mi destino? ¡Pobrecita! ¡Ay, bichinita! ¡Olvidemos las penas! ¡Bailemos, bailemos! Con los amigos de Ilave Con Toriri Santa Rosa Paso Cruz Tupala Capazo Allá vamos Con la familia Gutiérrez ¡Chinita puro corazón! ¡Así, así! ¡Y dónde están las chicas de TACNOW! ¡Así no más!